Hola, buenos días en esta mañana de amor. Hoy les voy a compartir una meditación, una reflexión bien especial que nos lleva a conectarnos a un nivel muy bonito, se llama Recuerda a quienes sirves. En los días en que un helado costaba mucho menos, un niño de diez años entró en un establecimiento y se sentó en la mesa. La mesera puso un vaso de agua frente a él. ¿Cuánto cuesta un helado con chocolate y maní? Preguntó el niño. 50 centavos, respondió la mujer. El niño sacó la mano del bolsillo y examinó sus monedas. ¿Cuánto cuesta un helado solo? Volvió a preguntar. Algunas personas esperaban mesa y la camarera ya estaba un poco impaciente. 25 centavos, dijo bruscamente. El niño volvió a contar las monedas. Quiero el helado solo, dijo. La mesera le trajo el helado, puso la cuenta en la mesa y se retiró. El niño terminó el helado, pagó en la caja y salió. Cuando la mesera volvió a limpiar la mesa, le costó tragar saliva al ver que allí, ordenadamente, junto al plato vacío, había 25 centavos. Su propina. Y miren qué belleza porque muchas veces somos impacientes y juzgamos a los demás antes de saber cuáles son sus intenciones. Hay veces determinamos el valor de una persona por la manera como se viste, por la manera como habla y se expresa. Cuando lo realmente importante es la sabiduría, la pureza y la maestría del corazón. Como nos relacionamos con nuestro prójimo. Feliz y hermoso día.